Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues aquí os voy a enseñar, voy a lavar el coche. ¿Veis lo sucio que está, no? Ahí lo veis. Vale. Quiero mostraros el antes y el después. Ahí veis lo sucio que está, con mosquitos, con todo. Vale. Bueno, pues aquí todo esto. Voy a lavar con esto de aquí. Es la primera vez que lo uso, no me pagan nada, no hago publicidad. Bueno, es un producto que se vende en Internet. Si sale bien, pues os diré lo que es. Os pondré el enlace si queréis comprarlo, pero vamos, que digo que no me pagan nada. Lo voy a echar aquí, he hecho nueve tapones. Aquí no me había diez tapones. Y voy a llenar el coche de espuma. Vamos a ir a ver el proceso de lavado. Así es más o menos como se queda el vehículo. Rosita, con olor a chupachús. Bueno, y así es como se queda. Vale. No voy a mentir, se queda alguna manchita por ahí, muy mínima. Pero sí, se queda alguna mancha. Eso sí, hay que pasar el trapo. Hay que secarlo. Si no se seca, no sirve de nada. Bueno, ahora ya veis que está lloviendo. No me ha servido de nada. Se está poniendo a llover y se va a mojar. Pero ya veis, espejos y todo. Vale. Se ha quedado bastante, bastante bien. Lo único que como os digo, pues hay que pasar el trapo y secarlo bien. No vale cualquier cosa. Hay que echarle tiempo. Que igualmente, pues a lo mejor con un lavado normal, secando con el trapo, pues también queda igual. No lo sé, porque no lo he hecho nunca. Nunca había pasado el trapo. Con esto, pues huele a fresa el coche y ya veis, bueno, pues brillante sí queda. No sé si con lo otro, sin eso, sin este producto, quedaría igual de brillante. Pero desde luego esto, brillante, sí se ha quedado. Como digo, no hago publicidad. Me llegó el producto. Lo he probado. Lo he pagado, que además es caro. Me ha costado unos 49 euros. Vale para unos 10 lavados, 12 lavados, no sé, algo así. O 15 lavados puede ser. Con un bote de esos y luego tendría que comprar más botes. Pero los botes cuestan, me parece que 30 euros, 3 botes. Vale. Os pondré el enlace en la descripción, quiero decir. Y ahí podéis verlo. Pero vamos, que no... Yo no digo que lo compréis, ¿eh? Simplemente que yo lo he probado y ya está. Y ahí lo tengo. Que alguno lo quiere probar, pues bueno, pues probadlo. Pero vamos, que es caro, ¿eh? Es carillo. Saludos a todos. Venga, un abrazo.